¡Aplausos! Mírala, mírala, rico, mírala, mírala Baile como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baile como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baile como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baile como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baile como Juana la cubana No, si tiene un saojo bueno, vamos, vamos Haga luz la rueda Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que estos ciscan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas ¡Huya! ¡Mira, mira! Baile como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baile como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baile como Juana la cubana